Mirad chicos, se me ha caído este diente de arriba y le he hecho una escalera al ratoncito Pérez para que pueda subir. El ratoncito Pérez va a venir por la noche y mi padre se va a levantar y va a intentar grabarlo. Y así todos podremos conocer al ratoncito Pérez. ¿Nos gustaría conocer al ratoncito Pérez como es? Así que prepárate ratoncito Pérez porque te vamos a grabar. Buenas noches chicos, no me voy a dormir ya. Porque si viene el ratoncito Pérez yo tengo que estar dormida. ¡Adiós! Espero que Cuba no se lo ponga el ratoncito Pérez. ¡Adiós! Por la noche escuché unos ruidos y fui corriendo a la habitación de Alicia y pude grabar cómo se movían sus sábanas. Creo que el ratoncito Pérez ha venido a dejarle unas monedas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!